¿Qué trazo perro? ¿Dónde andas o qué? Estoy en el cantón carnal, cálese Sobre eso, ahorita te caigo Sobre eso, aquí lo aguanto Órale carnal Ya está como siempre Desearme el guiso ¿Qué onda camarada? Cállese pa' acá pa'l barrio Tirar unos guamones como robes de a diario Esta es la costumbre en este vecindario Saca rola y prende Para rolarlo con todos los del cuadro Pero explico, sacando la sábana Fúrgate otro gallito ¿Qué rollo que pasa? ¿Qué tranza camarada? Le rolo el de mosaza, pero pásame celada A como me agrada El sabor a barrio El ambiente de la gente de este loco vecindario Que casi de diario se arma el cotorreo Usted diga que chau, como quiera no culeo Que ando fino pero más chingón Con guama y toque pa' la inspiración Ritmo chido para otra canción Y esa puta que baila en mi habitación Yo sé que le gusta este pinche son Mientras tú te meneas, yo forjo otro blond Rólame ese blond, sobre rólame ese blond Ando como me gusta, siempre con tu entron Con todo el bandano y dos, tres vatos que le caen Que ya saben que onda y que también traen De lo chido, de lo bueno, para que siga la fiesta Que se queda el que la grabe y un papá y si te molesta ¿Por qué cree que va a hablar usted el mal de mí? Que en la calle me vieron por ahí Si yo solo busco la party Te deselargan wannabe Cuando quiero, fumo mi mugero Sin tener que pedirte nada a ti Sigo haciendo todo lo que quiero Y cuando yo quiero, para homi No hay falla, date gaza A la salud de la raza Bien prendidos como plaza Aquí no para el guasa guasa Nadie aquí tira amenaza Y si tira no se le pasa Que siga lo querón hasta que se rompa una taza Que siga, que siga, que siga Esto no termina Andamos bien pilas todavía Recuerdo aquellos que decían Que esto no lograrían Pero por mi logo le ponía A todo lo prohibido Me clavé un rato pero sigo en el camino Muchas cosas que han pasado Estos recuerdos están caídos Por eso mejor disfruto con pistas y vino Con pistas y vino Yo no pito hasta que choco Y si por loco me he caído En la línea me coloco Pa' seguir haciendo ruido Derecho cua torcido Amanecido que esperaba Si hago lo que me mito A huevo que se imaginaba Disfruta de la vida Porque en cordu se acaba El hubiera ya no existe Me da igual lo que pensaba Y todo lo que pensaba Como quiera no soy nadie A huevo a chile carnal Sigo rifando en la calle Sobre, ya hasta loco me despido Aquí en la 1, 2, 1 Seguimos haciendo ruido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!